Hola, estamos en Ciudades Contrastados, un programa de televisión del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios. Hoy vamos a hablar con el profesor Fernando Viviescas. Fernando es un profesor de una larga trayectoria en la arquitectura y el urbanismo en el país. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia durante varios años, muchos años, decano y vicerector de esta misma universidad y es sobre todo uno de los observadores y analistas más críticos e importantes del país en temas urbanos. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy complacido de estar en este programa y de que se estén discutiendo este tipo de asuntos de la contemporaneidad en ámbitos académicos. Pues no, complacido de nosotros y precisamente quisiera comenzar contigo una conversación sobre esta pregunta o sobre esta perspectiva de carácter global. A lo largo de los últimos 60 o 70 años o incluso a lo largo del último siglo, la trayectoria intelectual y política del mundo occidental nos convenció de que las ciudades estaban dominadas y gobernadas por los estados-nación, por los estados modernos y que las ciudades habían pasado a ser, digamos, algo así como protagonistas de segunda o tercera categoría y que no eran problemas importantes, que las ciudades ya estaban prácticamente resueltas y que eran los grandes estados-nación los que decidían qué pasaba con las ciudades. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas esto pareciera estar cambiando. Algunos porque descubrieron el tema de la globalización, otros porque descubrieron que las ciudades tienen vida propia, otros porque las ciudades tienen manifestaciones completamente divergentes. ¿Cómo podríamos entender esto? No, la situación es completamente diferente porque la ciudad fundamentalmente es la gente y estamos viviendo, las ciudades son la muestra de una revolución completa que ha tenido el desarrollo contemporáneo de la humanidad. Ahora somos una especie que vive junta y que va a seguir viviendo junta hacia el futuro. Y que la tendencia es a juntarse. Y las manifestaciones actuales son las ciudades y las metrópoles que estamos viviendo en este momento. Giuseppe Saron ha escrito un texto sobre las metrópoles contemporáneas donde apunta que las ciudades y las metrópoles contemporáneas son el sino de la humanidad y que en este momento las ciudades contemporáneas son la expresión de la humanidad en multitud. Y eso plantea obviamente un problema fortísimo, ¿no es cierto? Porque que la humanidad viva en multitud, que vivamos juntos, inmediatamente plantea la forma de conflicto de cómo vive la humanidad que proviene de nichos provincianos, existenciales, individuales, digámoslo así, ¿no es cierto? Que se han construido durante años y que tenemos que vivir en la diferencia, por ejemplo. Y eso ya plantea de entrada una perspectiva de la política y de la cultura completamente distinta, digamos. Y en ese sentido, pues obviamente, como la gente vive, está en la cotidianidad, se confronta en la historia, ama, estudia, confronta, es en las ciudades, digamos, ¿no es cierto? Pues obviamente la cuestión del gobierno, de la administración, de todas estas cosas pasa por allí. Y las ciudades obviamente ya no son ni las ciudades antiguas más grandes, ni las ciudades antiguas que crecieron en términos de la extensión. Son dimensiones de la existencia completamente distintas a lo que eran antes. Roma no es la Roma antigua más crecida, digámoslo así, o Nueva York no es la Nueva York de los años 30 más grande. Son dimensiones de la existencia completamente distintas. Y Bogotá y Río de Janeiro y el Cairo son completamente diferentes, digamos. Y en ese sentido están planteando una referencia completamente diferente y novedosa de las formas, por ejemplo, de gobernar. Habría algo como paradójico en gran parte de lo que se llama la teoría urbana, teoría social, teoría política urbana. Y pienso desde Weber o Georg Simmel o Luis Wirth o todos los que están en el mismo Robert Park y posteriormente David Harvey y todos los que aparecen en esa dirección. Es como que hablamos de la ciudad y la ciudad contemporánea es una especie de ciudad moderna que corresponde a una idea de sociedad moderna y eso es, digamos, muy dentro de la civilización occidental. Pero a pesar de mucha modernidad es como que no suele reconocer a mayor protagonismo político de la ciudad en términos de autonomía, de autodeterminación, de capacidad de acción política con respecto a la que han sido las ciudades medievales, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que estamos viviendo... es un momento crucial. La humanidad acaba de pasar de ser una especie que vivió siempre en la ruralidad para empezar a construir el mundo en urbanización. Claro, nosotros en Occidente hemos vivido el proceso de urbanización desde hace muchísimo tiempo y estamos en el 75, el 80, el 90 por ciento. Pero la humanidad, lo que se dice de la humanidad de verdad, estoy hablando de China que tiene 1.500 millones de habitantes, de la India que tiene más de mil millones de habitantes y que muy pronto incluso tendrá más población que la misma China, pues apenas se están urbanizando, digamos. Entonces, el asunto del urbano, de la cual la ciudad es la expresión cultural, espacial y política, apenas se está empezando. Y eso coincide también con el momento en el cual la humanidad apenas nos pensamos a dar cuenta de qué es lo que eso significa. De qué es lo que eso tiene como sentido de la existencia y demás. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, mirar cómo en China, digamos, una de las primeras medidas que tomó Xi Jinping cuando tomó el poder fue inmediatamente centralizar en el Partido Comunista la política urbana del Estado chino. Eso es trascendental. Nosotros aquí casi no nos damos cuenta de eso, pero el Partido Comunista chino tomó a raíz de esto en sus manos el desarrollo urbano de cada uno de los centros urbanos. Y han empezado a presentar medidas, no solamente que se ven en las ciudades, que son grandes ciudades de 10, de 20, de 25 millones de habitantes, que tienen conglomerados como el complejo que está en la desembocadora del río Las Perlas, que son 60 millones de habitantes viviendo en distintos centros, o de la política que se ha tomado ya para construir 200 ciudades para el próximo 2050. Eso son medidas que muestran una dimensión distinta de la existencia. Y además, pues uno ve, digamos, en los Estados Unidos, el presidente Trump plantea la perspectiva de salirse del problema del Acuerdo de París y las ciudades inmediatamente le dicen que ellas van a seguir con la política de esas porque son ellas las que viven el problema. Una cosa es vivir en Washington y otra cosa es vivir en Nueva York, donde si no se toman las medidas en cuestiones de 50 o 60 años, va a subir el mar 15 o 20 centímetros de nivel. Y eso es una tragedia y es un elemento que es responsabilidad de la alcaldía y de la ciudad misma como tal, ¿no es cierto? O Miami o Londres inmediatamente reacciona distinto al Brexit con un problema tan grande como el de las migraciones en términos de cómo se plantean. Y en este momento la cuestión económica le está dando la razón a la ciudadanía londinense. Entonces, en todo el mundo, ¿no es cierto?, vemos que lo que se está planteando no es unas ciudades que crecieron, es una dimensión de la existencia. Y por lo tanto la cuestión política, el poder, empieza a pasar por allí y muestra claramente las limitaciones con las cuales la sociología, la política, la teoría histórica, en este momento se ven enfrentados a esos fenómenos enormes y complejos. Porque el problema no es tanto que se junte gente, el problema es que se juntan pensamientos, se juntan emociones, se juntan concepciones, se juntan expresiones que son diferentes y plantean una nueva situación de cómo nos vamos a relacionar en esos espacios maravillosos, digamos, en los cuales la arquitectura y el urbanismo se expresan, pero que se expresa todo el resto, la literatura y todos los demás elementos. ¿Podríamos decir que en ese contexto no es posible, no es factible que existan estados sin ciudades? Yo pienso que... Lo que lo digo es porque tenemos la idea de que todas las ciudades son casi más o menos anónimas, casi indiferentes a qué tipo de gobierno hayan en un estado. Pero eso es verdad, eso es cierto. Yo creo que todavía están los estados, ¿no es cierto? Pero ahí introducir una discusión valdría la pena, ¿no es cierto? Y van a seguir estando un tiempo, digamos, ¿no es cierto? Pero el estado es muy nuevo. O sea, el estado realmente, el estado nacional, que es una cosa que tiene siglos, siglos y medios y mucho, digámoslo así, porque antes lo que había eran otras cosas, el imperio, ¿no es cierto? El libro, por ejemplo, que usted acaba de editar, muestra claramente cómo era esa presencia y el error que tenemos nosotros de referir no solamente a Europa y a la parte occidental, ¿no es cierto?, de concebir la historia. Pero los estados nacionales son muy frágiles, digamos. Todavía hay fronteras que se están midiendo y que se están trabajando, ¿no es cierto?, que muestran la, dijéramos, la precariedad histórica de los estados, digámoslo así, ¿no es cierto? En cambio, las ciudades tienen la enorme ventaja es que ahí está la gente, ahí está el pensamiento, ahí está el deseo, está la ilusión, está la experiencia cotidiana, ¿no es cierto?, y es allí donde se tienen que definir cualquier cosa. De hecho, los estados pasan es por las ciudades, ahí es donde se vota, por ejemplo, ahí es donde hay que echar los discursos para poder plantear la forma de cómo el estado da, ahí es donde las ciudades son los sitios donde muestran, por ejemplo, la falta o la presencia del estado. Cómo el estado se da y cómo se definen las regiones y cómo se definen las fronteras. Eso se hace en las ciudades. Y ahora, hacia el futuro, las ciudades en una dimensión distinta se van a potenciar. Es decir, cualquier discusión va a pasar por ahí. Lo que pasa es que apenas se están formando en términos de conformarse en entidades conscientes de la responsabilidad y las potencialidades que tienen. Uno podría preguntarse en esa dimensión de lo que estás diciendo, han ido conformándose megaciudades, metrópolis, incluso el término metrópoli, cada vez eso parece más adecuado para hablar de grandes conglomeraciones, porque el término ciudad está cada vez más apegado a la idea del municipio del siglo XIX y no a una cosa contemporánea que está más lleno de personas, más conurbanado, más una sociedad en el sentido de la modernidad y no de la comunidad y una pequeña comunidad que se conoce. Y a esto quiero desprender dos preguntas y te las hago por aparte. La primera es, uno podría pensar qué asuntos como Singapur pueden ser un futuro, pueden ser una especie de marca de futuro, porque Singapur es una ciudad-estado con menos de 700 kilómetros de superficie, absolutamente exitoso en términos económicos, con una capacidad de producción cultural y económica y social absolutamente determinante, con un nivel de vida superior, pero lo hace una ciudad-estado pequeñita. Sí, lo que pasa es que es muy singular, entonces generalizarla va a ser muy complicado, digamos, porque pues, bueno, esa ciudad la compró el dueño, es decir, compró el terreno, hizo el planteamiento, ¿no es cierto? Y según informes que tengo de primera mano, hace muy poco, tiene también muchos problemas, digamos, es decir, ahí no se resuelven todos, hay un texto muy interesante de Kuljas, de Aram Kuljas, que muestra cómo es eso allí, digamos, lo hace. Pero yo creo que la tensión entre la ciudad y el estado, ¿no es cierto?, que realmente no se vive en Singapur, porque ella misma es un estado, ¿no es cierto?, pero es un estado muy pequeño, digamos, muy... y a pesar de lo exitoso, de todas maneras, pues, hay ciudades como Seúl, dijéramos, que le pueden competir en muchos de los temas que tú planteaste, ¿no es cierto?, y en el desarrollo más o menos contemporáneo que han tenido, digamos, la perspectiva. La tensión entre ciudad y el estado va a seguir existiendo, digamos, en esa... que es bien interesante, ahora, que no se puede resolver sino desde la ciudad, y aquí yo puedo hacer una afirmación, dijéramos, los problemas grandes se van a resolver desde la ciudad con una participación política y cultural distinta a la que se tiene ahora. Por ejemplo, el problema ambiental, el problema ambiental, el problema de la responsabilidad de la ciudadanía y de la actitud humana en relación con la naturaleza, se va a resolverse en las ciudades. Incluso las ciudades mismas son un elemento central que empieza a mostrar contrario a lo que piensan muchos ambientalistas, ¿no es cierto?, que es el problema. Realmente las ciudades ocupan menos del 5% del globo terráqueo, digámoslo así, si las sumamos casi todas. Lo que pasa es que ahí vivimos todo el mundo y ahí es donde consumimos y demás, pero es ahí donde se puede plantear una cultura de responsabilidad con las ciudades y además de las posibilidades mismas de medir los consumos y hasta dónde nos gastamos el agua y cómo lo gustamos y de regularlos y demás, digamos, eso va a pasar por ahí y es desde ahí de donde la economía va a poder permitir que se regulen los consumos y las producciones y todo este tipo de cosas y por tanto la cuestión legislativa que va a ser esa relación entre los hombres y las mujeres y las hombres y las mujeres con la naturaleza, dijéramos que se va a resolver en la forma como podamos participar en la política. Ya se están empezando a mostrar, por ejemplo, las limitaciones de la democracia contemporánea, que no hemos podido avanzar casi nada de lo que plantearon los mismos griegos, porque nos quedamos simplemente en contarnos los votos los unos a los otros, pero problemas como el problema de la participación de la mujer, la participación a qué edad participamos, la participación de los que no son nativos de allí o no viven allí, del extranjero con las migraciones y todas estas cosas, eso se va a resolver en las ciudades y son las ciudades las que están planteando en este momento que si uno vive 20 o 30 años en una ciudad ¿cómo así que no puede votar? ¿Por qué es extranjero? ¿Por qué no nació ahí? Esto ya está pasado, no solamente está pasado de moda, no solamente es obsoleto sino que no tiene ningún sentido. Si uno vive 30, 40 años, paga impuestos, trabaja, ama, compra residencias, participa en negocios, participa en deportes, participa en cultura en una ciudad, ¿cómo así que no tiene la posibilidad de votar por esa ciudad? Hay una, en esa dimensión, la segunda pregunta que te iba a hacer iba apuntando a esto. Hay una especie de tensión en el urbanismo contemporáneo, en los analistas, en los politólogos que cada vez se meten más en temas urbanos, en los historiadores urbanos, hay una tensión entre la idea de la comunidad y la idea de la sociedad y pareciera y que a mí me sorprende muchísimo porque si algo marca en las megaciudades o las metrópolis están más enmarcadas en la idea de la sociedad, diversidad, digamos, intercomunicaciones, mezclas sociales, políticas culturales, movilidad y sigue subsistiendo la idea de la comunidad, de la comunidad pequeña donde todo el mundo se conoce, donde es igual o hay una especie de igualitarismo todavía primitivista, económico, social, político, donde nadie puede salirse de una pequeña comunidad e incluso propuestas del urbanismo diciendo que tenemos que deshabitar las grandes ciudades y volver a las pequeñas comunidades y lo vemos en muchos dirigentes políticos que dicen deshabitemos las ciudades. ¿Cómo entendemos esto? No, es que eso no se puede entender, no se puede entender simplemente porque es que eso fue lo que sobrepasó la ciudad. Si algo ha sobrepasado la ciudad, por ejemplo, ya hable de la cuestión política, tú no puedes gobernar las ciudades contemporáneas con los mismos elementos políticos que tenías para manejar los pueblos o los municipios de hace 50 o 60 años, aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo. Eso no tiene ninguna, fíjense ustedes, por ejemplo, los Estados Unidos en este momento, uno de los grandes problemas que tiene el Partido Demócrata es como le quita al Partido Republicano la cantidad de maniobras que hace antes de cada elección para poderse quedar con cualquier county, cómo plantean las cosas, porque se resuelven esas en unas cosas y eso tiene todavía a Estados Unidos planteado en una democracia donde el voto popular no es el que elige, sino que hay una forma distinta de manejar las cosas porque el poder local que llaman se mantiene todavía pegado a unas formas tradicionales y eso es lo que mantiene el poder todavía del Partido Republicano. Eso se va a resolver, eso lo va a cambiar y lo van a cambiar las grandes ciudades. Dice, California es en este momento una cosa que se está organizando para poder hacer valer y el Estado de Nueva York, eso se va a acabar, digámoslo así. Es decir, ahora, otra de las cosas que está absolutamente reventada por el desarrollo mismo de la ciudad es lo que tú llamas el urbanismo, ¿no es cierto? El urbanismo tal como nos lo enseñaron a nosotros hace mucho rato que las ciudades los dejaron afuera, ¿no es cierto? La misma conceptualización del espacio. El concepto de espacio público es un concepto que está absolutamente revolucionado porque ahora ya no son las comunidades sino las sociedades. El concepto de una ciudadanía moderna, ¿no es cierto? En la cual lo que define esa ciudadanía es la capacidad de participar en las decisiones sobre cómo debe ser la educación, cómo debe ser la política ambiental, cómo deben ser las relaciones con las edades, las cuestiones etarias, cuál es el problema por ejemplo de la mujer, cuál es el problema por ejemplo del cuidado, cuáles las condiciones que en este momento debe tener una vía, ¿no es cierto? Para que los niños puedan pasar, para que los ancianos podamos pasar, para que la gente toda pueda utilizar lo que es un andén, lo que es un parque, el urbanismo que nos enseñaron a nosotros está absolutamente sobrepasado por eso, aquí y en cualquier otro lado, si tú lees, repito, a Culhas, ¿no es cierto? Se muestra claramente que la escala a la cual hay que pensar la ciudad pues es la escala de las metrópolis contemporáneas, que obviamente resuelve cualquier esquina pero no en los términos de que la esquina impone lo que debe ser la cuestión de la regionalización y la misma historia para hablar de cuestiones más abstractas digámoslo así, ¿no es cierto? Si tú empiezas a mirar la historia de ahora a punta de preguntarle a la gente cómo se llama el papá y de dónde viene y de cómo eso no va a llevar a ningún lado, ¿no es cierto? La historia urbana, la historia de las ciudades contemporáneas que es la historia del futuro porque eso también es importante tenerlo en cuenta. Nosotros estamos hablando de la forma colectiva e individual que alcanzó la humanidad para vivir hacia el futuro es la ciudad, es la metrópoli contemporánea y eso está revolucionando absolutamente todo. Entonces, uno de los puntos fundamentales en eso los ingleses llevan un rato reflexionando sobre cómo pensar de nuevo la democracia, digamos, y eso es lo que porque las ciudades están metidas en el... Fíjense usted que el planteamiento por ejemplo de cómo sale China. ¿Cierto? China supera el planteamiento comunista, digámoslo así, sobre todo por las ciudades. Digamos, Mao cometió uno de los errores más grandes que puede haber cometido cualquier gobernante moderno, digámoslo así, cuando planteó en los años 70 con la revolución cultural que la gente tenía que volverse al pueblo y dejar las ciudades, digamos. Una cosa completamente absurda que obviamente hizo que en gran medida fracasara. Bueno, y Pol Pot y el régimen de Camboya. Bueno, pero en esa perspectiva, digamos, no solamente fracasó la política, la llamada revolución cultural, sino que toda la cosa esta si no llega de enciao pini y resuelve el problema y plantea que la cuestión era al contrario, ¿no? Y plantea una cuestión y mire dónde está China ahora sobre esa cuestión, digamos, sobre la perspectiva de cómo vive la gente individual y colectiva. Pasar en 30 años de una idea de que había que volver a los pueblos para que lo educaran a la gente, ¿no es cierto?, y donde se perdieron literatos, artistas, políticos, etc., ¿no es cierto?, a volver a plantearse ahora como la segunda, la segunda, el segundo estado, dijéramos, contemporánea, ¿no es cierto?, pero sobre una cuestión completamente, y son las ciudades, es Beijing y son todas las demás ciudades, ¿no es cierto?, que están planteando perspectivas como la de Hong Kong y la de Shanghái en este momento sobre cómo se discute la democracia y demás, para no hablar, pues, de lo que pasó en la Unión Soviética, ¿no?, donde Moscú se plantea como un centro contemporáneo político, ¿no es cierto?, en una perspectiva completamente distinta, eso no es solamente lo que celebra la reacción, los sectores reaccionarios, ay, que se acabó el comunismo y todas estas cosas, no, es lo que se planteó fue una cosa completamente diferente, es la superación, digamos, no es solamente la cuestión del comunismo de China o de la Unión Soviética, es que, o para uno hablar también, ¿no es cierto?, de lo que pasó en la antigua Yugoslavia y toda esa cuestión son la perspectiva urbana de vida la que empieza a plantear otra perspectiva en la cual la sociedad, viviendo juntas, se plantea otras soluciones, digámoslo así. Lo de la China es fundamental, la China está desenfrentada al problema de cómo va a urbanizar la vida de 700, 800, 900 millones de personas, eso es un programa, eso es un proyecto, o en la Unión Soviética, en Rusia, digámoslo así, ¿no es cierto?, cómo se destruye la Unión Soviética, ¿no es cierto?, y se plantea una perspectiva en la cual las ciudades todas, Praga, Berlín, redefinen completamente, lo de Berlín es impresionante. En ese contexto ya nos queda un minuto, la última pregunta que habría que hacer es, ¿no hay una especie de ingeniería o mirada conservadora, como lo llames de los urbanistas, de los planificadores, de los que están allí diciendo, no solamente que hay que deshabitar, sino que hay que evitar que las personas compren vehículos, que las personas se muevan más y que además tengan menos consumo, cuando además tenemos, por otro lado, un movimiento tecnológico y una tecnología completamente novedosa que está cambiando radicalmente la vida y es como que dijéramos, quisiéramos mantener una especie de perspectiva urbana cerrada y que no fuera permeada por todos los cambios tecnológicos contemporáneos. Es que lo que tiene que hacer el urbanismo es revolucionarse de acuerdo con el elemento que supuestamente lo demanda. La ciudad es la más grande entidad demandante de ciencia y tecnología que hayamos creado los humanos. Lo que pasa es que si nosotros queremos responder con los tesis urbanistas que nos enseñaron a nosotros, pues no vamos a poder encontrar allí. Y la ciencia y la tecnología lo que plantean es una cosa fundamental de la ciudad contemporánea y del futuro, la ampliación del tiempo libre, la ampliación del tiempo que tiene la gente para pensar, para divertirse, para recrearse, para plantear creativamente la existencia, digamos. Fernando, pues muchísimas gracias. Hemos llegado contigo al final de esta conversación que ha sido muy interesante. Con esta discusión con el profesor Fernando Vives que hemos llegado al final de una nueva emisión de Ciudades Contrastados. Los esperamos en un próximo capítulo.